hola manitas creativas bienvenidas a mi canal de todo un poco con jenny como les había comentado en el último vídeo de los tulipanes aquí ya tienen el primer avance de estos bellos huevitos de pascua así que sin más que decir comenzamos antes de comenzar a realizar el huevito quiero decirles que he ido cerrando cada vuelta con un punto deslizado y subiendo con una cadeneta con la finalidad de que al momento de bordar la circunferencia del huevito se note lo menos posible esa bajada que se nos hace cuando tejemos de manera en espiral por lo cual al tejer las vueltas cerradas nos quedará más prolijo el bordado sin embargo nos irá quedando una pequeña línea que se notará a lo largo del huevito y dicho esto ustedes decidirán cómo quieren tejer el huevito de forma en espiral o cerrando cada vuelta vamos a comenzar haciendo un aro mágico y dentro haremos seis medios puntos cerramos el aro mágico ahora lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta con un punto deslizado y subir una cadeneta ahora vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto y al final tendremos 12 medios puntos para la tercera vuelta haremos un medio punto y un aumento por seis veces para la cuarta vuelta haremos dos medios puntos y un aumento por seis veces al finalizar tendremos veinticuatro medios puntos para la vuelta número 6 vamos a seguir manteniendo los 30 medios puntos para la vuelta número 7 haremos 4 medios puntos y un aumento por seis veces al finalizar tendremos 36 medios puntos al terminar la vuelta número 7 vamos a cortar y rematar hebra ya que vamos a hacer un cambio de color en la parte de arriba te dejo el link para que veas como hago un cambio de color y como un corto y remato hebra para la vuelta número 8 vamos a aplicar el cambio de color en mi caso lo voy a hacer morado y vamos a mantener los 36 medios puntos recuerden ir siempre cerrando sus vueltas con un punto deslizado y levantando una cadeneta aunque se hagan cambios de colores para la vuelta número 9 vamos a realizar 5 medios puntos y un aumento por seis veces al finalizar tendremos 42 medios puntos las vueltas 10 y 11 vamos a mantener los 42 medios puntos y al finalizar la vuelta número 11 vamos a cortar y rematar y rematar hebra nuevamente para volver a hacer un cambio de color para la vuelta número 12 vamos a aplicar el cambio de color yo lo haré en color rosa nuevamente y voy a mantener los 42 medios puntos para la vuelta número 15 vamos a hacer 5 medios puntos y una disminución por 6 veces la vuelta número 16 la vamos a mantener con los 36 medios puntos al finalizar la vuelta número 16 cortamos y rematamos hebra ya que vamos a hacer un nuevo cambio de color para la vuelta número 17 aplicaremos un nuevo cambio de color yo seguiré con el morado y mantendremos los 36 medios puntos para la vuelta número 18 para la vuelta número 18 haremos 4 medios puntos y una disminución por 6 veces al finalizar tendremos 30 medios puntos y la vuelta número 19 mantendremos los 30 medios puntos para la vuelta número 20 haremos 3 medios puntos y una disminución por 6 veces al finalizar tendremos 24 medios puntos al terminar esta vuelta 20 cortamos y rematamos hebra para hacer un nuevo cambio de color para la vuelta número 21 para la vuelta número 21 nuevamente haremos un cambio de color yo seguiré con el rosa y mantendremos los 24 medios puntos para la vuelta número 22 haremos 2 medios puntos y una disminución por 6 veces al final tendremos 16 puntos y la vuelta número 22 haremos 2 medios puntos y una disminución por 6 veces la vuelta número 23 la vuelta número 23 la mantendremos con 18 medios puntos y a partir de esta vuelta comenzaremos a rellenar el huevito ahora con la ayuda de algún utensilio vamos a empezar a rellenar el huevito y a darle forma recuerden que es muy importante que debemos de darle forma sin saturarlo y que no se nos abra nuestros puntos dejamos un espacio libre para poder continuar tejiendo y más adelante terminar de rellenar para la vuelta número 24 haremos un medio punto y una disminución por 6 veces y al final tendremos 12 medios puntos terminando la vuelta 24 continuamos rellenando un poco para la vuelta número 25 haremos un medio punto y una disminución por 4 veces al finalizar tendremos 8 medios puntos al terminar la vuelta número 25 cerramos y cortamos hebra dejamos una hebra larga para poder coser después ahora con la aguja vamos a cerrar pasando por el bucle de enfrente de cada uno de los 8 puntos que nos quedan vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y listo ya tenemos nuestro primer huevito terminado más adelante haremos la decoración vamos a continuar haciendo el huevito amarillo aunque en realidad son los mismos pasos que en el huevo azul con morado con la diferencia de que aquí no vamos a hacer ningún cambio de color bien pues yo ya he comenzado me he adelantado un poco solamente aquí hay una diferencia en la vuelta número 8 que en el huevito azul pero todo lo demás es lo mismo he comenzado con un aro mágico de 6 medios puntos luego en la segunda vuelta he hecho un aumento en cada punto y me han dado 12 puntos luego para la tercera vuelta un aumento un medio punto por 6 veces y nos dará un total de 18 medios puntos para la cuarta vuelta un aumento 2 medios puntos por 6 veces y nos darán 24 medios puntos y para la quinta vuelta llevo un aumento 3 medios puntos por 6 veces y me dieron 30 medios puntos para esta vuelta número 6 la única diferencia que voy a hacer es que en lugar de tejer el punto completo solamente vamos a tomar el bucle de enfrente y vamos a seguir manteniendo los 30 medios puntos no olviden ir cerrando sus vueltas con un punto deslizado y levantando una cadena y les recomiendo que pongan un marcador en cada punto deslizado para que siempre cierren en el mismo lugar para la vuelta número 7 haremos un aumento y 4 medios puntos por 6 veces al finalizar tendremos 36 medios puntos y para la vuelta número 8 mantendremos los 36 medios puntos voy a continuar tejiendo hasta terminar el huevito y al finalizar les diré todos los puntos que he hecho en cada vuelta ya he terminado de tejer el huevito y les voy a explicar rápidamente los puntos que hice en cada vuelta en la vuelta número 9 hice un aumento y 5 medios puntos por 6 veces y tendría 42 medios puntos luego la vuelta 10, 11, 12, 13 y 14 las mantuve con 42 medios puntos la vuelta número 9 hice un aumento y 5 medios puntos y al final tuve 36 medios puntos luego la vuelta 16 y 17 las mantuve con 36 medios puntos la vuelta número 18 hice 4 medios puntos y una disminución por 6 y al final obtuve 30 medios puntos la vuelta 19 la vuelta 19 la mantuve con los 30 medios puntos la vuelta número 20 hice 3 medios puntos y una disminución por 6 veces al final me dieron 24 medios puntos la vuelta 21 la mantuve con 24 medios puntos la vuelta 22 hice 2 medios puntos y una disminución por 6 veces y al final obtuve 18 medios puntos la vuelta 23 la vuelta 23 la mantuve con los 18 medios puntos y comencé a rellenar la vuelta 24 hice 1 medio punto, una disminución por 6 y obtuve 12 medios puntos la vuelta 25, un medio punto, una disminución por 4 y obtuve 8 medios puntos corté hebra y cerré los 8 medios puntos solo por el búcleo de enfrente y después perdí la hebra para el huevito azul solamente utilicé un cambio de color y lo agregue en la vuelta número 12 para el huevito rosa con verde los cambios de color los aplique primero en la vuelta número 6 después en la vuelta número 10 continué con otro cambio de color en la vuelta 12 luego en la vuelta 14 luego en la vuelta 16 y en la vuelta 21 el huevito amarillo y el huevito lila tienen exactamente las mismas vueltas lo único que cambié fue el ganchillo y como pueden darse cuenta cambió bastante el tamaño pero bueno, este lo tejí con un ganchillo del número 2 y este con un ganchillo del 2,5 la lana es del mismo tamaño, solo aumentó su tamaño por haber cambiado el número de ganchillo y bien manitas creativas hemos llegado al final del primer avance en el segundo avance les estaré mostrando como he bordado y pintado estos bellos huevitos los invito también a compartir este vídeo a darle like y a suscribirse a mi canal si es la primera vez que me estás viendo y bueno pues nos vemos pronto en el siguiente avance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!